Dios me rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de denunciar Alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás sufriendo alaba Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él sienta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Alaba, está llorando alaba Alaba, en la prueba alaba Alaba, está sufriendo alaba Alaba, no importa alaba Alaba, 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 alaba Alaba, alaba Alaba, alaba Alaba, adiós 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 Alaba Alaba, adiós Alaba